Bienvenidos a BlogTV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Un resumen semanal de noticias de actualidad universitaria. Estos son los avances de la semana. Se presentó la Cátedra Libre Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios. Se realizó un congreso sobre estructuras y problemas sociales en Argentina. Desde este mes nuestra universidad forma parte del Consejo Académico del INDEC. La Facultad de Derecho ofrece un curso de posgrado sobre Derecho Previsional. Se presentó la Cátedra Libre Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios, que tiene como principal objetivo reconstruir una lectura del pasado y el presente latinoamericano que incluya a las sociedades indígenas como partícipes activos. Con la presencia de representantes y miembros de pueblos originarios, la clase inaugural estuvo a cargo de Osvaldo Bayer, director honorario de esta Cátedra. Al principio esos pensamientos de Belgrano, de Moreno, de Castelli, en cuanto a la igualdad, a los derechos de los pueblos originarios en los primeros días de 1810, y luego, es decir, la esclavitud, es decir, la masacre de la campaña del desierto, es flotarlos vilmente como hizo Roca, es decir, todo con documentación científicamente histórica. Después del estudio profundo que hizo la Antropología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde demuestra que el 56% de los argentinos tiene sangre de los pueblos originarios, entonces no podemos realmente seguir teniendo una historia donde se nos relata todo lo contrario a la verdad. Lo que deseamos es que se respeten las tierras comunitarias, de los pueblos originarios, y también se hagan las escuelas primarias en dos lenguas, en esas zonas donde hay mayoría o donde hay presente, representan niños de los pueblos originarios. Como su propio nombre lo indica, saberes, creencias y luchas de los pueblos originarios, tiene como propósito fundamental que esos tres campos de lo que son la cosmogonía y la existencia presente y futura, por supuesto, de los pueblos originarios, tenga un espacio propio en la universidad y planteado desde las voces de sus propios actores. Nosotros también sabemos dejar buenos mensajes, mensajes de trabajo, mensajes de lucha, dictaminan una ley para que los gobiernos de todas las tierras fiscales que andan dando vuelta, que muchos se quieran hacer dueños, pero creo que es el momento también de la lucha nuestra para que nos corresponda, ¿no? Por ley. La pobreza detrás de las estadísticas y las alternativas a la redistribución social fueron los ejes de debate para trabajadores sociales de todas las universidades nacionales. Se exploraron las formas tradicionales de la medición de la pobreza, complejizando las hipótesis de pobres estructurales y pobres por ingreso, línea de pobreza y línea de indigencia. Crear un espacio de intercambio con otras unidades académicas del país para repensar no solamente el tema pedagógico de los contenidos de las materias, etc., sino repensar qué era lo que estaba pasando en este momento con la pobreza en la Argentina y, por otro lado, también analizar un poco los condicionantes del tema de la pobreza. La pobreza es una consecuencia de las desigualdades. Desigualdades en la redistribución del ingreso, desigualdades en los problemas que tienen que ver con el reconocimiento cultural, el hecho de que no hay una sola cultura y que esa cultura tiene que hegemonizar la interpretación de la realidad, el reconocimiento de la realidad, el conocimiento de la realidad y, por otra parte, el tema de las desigualdades políticas que tienen que ver con las libertades. Como parte del Consejo Académico del INDEC, nuestra universidad tendrá la tarea de evaluar la elaboración, aplicación y pertinencia de la metodología utilizada en la elaboración de índices de precios. El INDEC se comprometió a dar publicidad a la metodología actual sin que esto signifique la aprobación de la misma por parte del Consejo Académico. Una vez recibida la documentación de los procedimientos de captación y el registro de precios vigentes, el Consejo realizará un primer diagnóstico para precisar los objetivos y alcances de las acciones a desarrollar. El decreto por el cual se ha creado este Consejo Académico establece algunos mecanismos para tratar de recuperar confianza, transparencia y claridad en las funciones que realiza el INDEC. El compromiso era enviarnos dos informes, lo pedimos lo más amplio posible. Un informe que es explicativo de lo que se ha estado haciendo a nivel de metodología en lo que es la modificación del índice de precios al consumidor. Y otro informe sobre la estructura del INDEC, los cambios que ocurrieron en los últimos tiempos y nosotros elevaremos dictámenes. Los dictámenes se los vamos a entregar al señor ministro. El ministro tiene la obligación de enviarlos al Congreso de la Nación, pero vamos a aclarar que no son vinculantes estos dictámenes. Es decir, que podrán aceptar lo que nosotros decidimos, cumplimentarlos o no, no necesariamente. Se ha establecido también como una regla de juego, en este caso, es partir del momento actual hacia adelante. Nuestra universidad ofrece el curso de posgrado sobre derechos sociales y seguridad social en Argentina, donde uno de los temas principales a tratar tiene que ver con el impacto jurídico de la última reforma previsional. Sí, este curso tiene el propósito de generar un espacio de reflexión crítica respecto al sistema de seguridad social en la Argentina, con motivo a la última reforma, ¿no es cierto?, que por un lado volvió a nacionalizar el sistema régimen previsional y además implementó la exigencia constitucional de movilidad jubilatoria para la actualización de los haberes. En Argentina, hasta ahora, ha prevalecido, nos parece a nosotros, una mirada asistencialista. Es decir, que la seguridad social, sobre todo en relación a derecho a la jubilación, a la pensión, ha sido siempre la variable de ajuste de los derechos en función de la economía, el resultado económico del país. Entonces, por eso que suele ser habitual que las jubilaciones, bueno, sean muy bajas, que estén atadas al progreso económico o a las situaciones de crisis, la nueva mirada de los derechos humanos y de la seguridad social exige que dejemos de considerar a la jubilación, a la pensión, la variable de ajuste del sistema económico. Esto fue Blog TV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!